Yo soy profesor de física y también me dedico a instalar paneles solares y soy instalador de gas Soy fanático del tango, adicto al tango, hace unos 10 años que bailo y soy parte del grupo que creó la Milonga Callejera En las noches de verano tenemos un público estable que viene a mirar es parte de la noche de Montevernada, venir a mirar el tango sorprende la cantidad de gente joven que se acerca a mirarlo probablemente porque se siente identificado que ve gente joven bailando tango y mucha gente en los costados intentando aprender o intentando hacer un paso y eso está bueno, los vecinos también, los festejan Música Música Y la gente se engancha y viene mucha gente joven, ¿no? mucha gente joven que se acerca al tango porque es como una vidriera esto de estar al aire libre en la plaza, en la calle, los autos también pasan y paran y miran y bueno empezamos siendo un grupito y ahora somos un grupo bastante grande hemos tenido Milongas con 200, 250 personas El sueño más lindo que pudo tener El estadio de hoy aplaudió su domingo por fin en que nos iban a ver Se tuvo la idea de poner el microcemento al piso entonces hicimos Milongas a beneficio conseguimos dinero, compramos el piso el material, el microcemento lo pusimos nosotros a cuchara y bueno, funcionamos de esa manera de una forma un poco espontánea tenemos el equipo de audio que también con distintos beneficios lo pudimos comprar y nos vamos a tomar Mi estilo es Milonguero Mi estilo es Milonguero esto es para Argentina, ¿verdad? me van a entender muy bien mi estilo es Milonguero yo bailo Milonguero vengo del folclore desde los 16 años que bailo folclore y bailé en muchos lados y eso creo que me ayudó mucho a poder aprender el tango y si, es bien Milonguero y bastante reo, digamos, mi forma de bailar es un poco desprolija Festejamos tres años en marzo en marzo las tres temporadas de la Milonga Callejera las tres temporadas desde que tenemos la pista porque la idea surgió antes la idea surgió antes se masticó se pensó y bueno, se buscó los recursos las formas se hizo el piso se compró el equipo de audio y bueno y ahora ha crecido ha crecido un montón yo soy docente en la universidad docente en la facultad de psicología psicología comunitaria la celos lleva me murieron las dos las dos no lo he contado pero estimo, por ejemplo la otra vez conté un día digamos promedio en pista había cerca de 25 parejas bailando eso hacen 50 personas yo supongo que normalmente reúnen entre 150 y 200 personas ustedes conocen como tango oriental que ya queda muy poco de eso al menos en la grey tanguera viciosa digamos casi no se ve el estilo oriental lo que se llama el estilo oriental y se fue deformando porque la gente cruza nosotros para allá ustedes para acá y nos hemos ido mezclando y ya ese estilo ya no tal vez lo veamos en la gente que es tanguera ese viejo estilo de baile a la uruguaya no milonguera sino tanguera la gente tanguera para mi es la gente que le encanta el tango que escucha mucho tango que sabe mucho de tango estoy hablando de sabe de música de compositores sabe de letras le gusta estudiar la filosofía de algunos tangos el tango es mi vida o sea cuando no estoy trabajando estoy bailando estoy siempre en las milongas tuve durante mucho tiempo una pareja fija pero siempre teníamos la costumbre de bailar con otros y ahora ya hace tiempo que no que vengo sola al tango y lo disfruto igual no hubo un cambio en eso porque el amor al tango es más fuerte y sobre todo lo que uno siente es difícil a veces explicarlo pero lo mejor es experimentarlo es una invitación a la gente realmente a que a que se anime a romper ese acartonamiento que tenemos los uruguayos de que no bailamos mucho y acá se está y vos fíjate hacemos una reunión comemos tomamos conversamos mucho pero llegado el momento es raro que haya un baile o no